Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. HCH, televisión, ¿por qué son deliciosas? ¡Fío, Martín! HCH, televisión, ¿por qué son deliciosas? ¡Fío, Martín! De este gran ambientazo hasta ahora de la madrugada. Sí, es un carnaval muy famoso desde hace mucho tiempo, se comenzó con los barrios pequeños, la Machaca, la Sheraton, pero en eso se fue realizando así y luego la alcaldía se tomó eso de hacer el carnaval. Y a medida también los grupos famosos también los están traiendo como Los Halcones, Delicia, Punto Clave y antes con lo que los barrios recogían de dinero se traía una banda. Yo ya andaba más gente, otras veces, sí. ¿Esto es una tradición ya recibir el año nuevo con un carnaval? Sí, es una tradición. ¿Qué es lo que más le gusta del carnaval a usted? No, que todo es tranquilo aquí, sí. ¿Aquí en Cane cada año hemos visto que viene gente que está de otros lados? Sí, viene bastante gente de otros lados. Sí, ya más macanudo está, pero bonito y bien, mucha gente muy bien concurrido. ¿Todos los años viene este gentil? Sí, todos los años de todas partes. Sí. Bien bonito, aquí anda gente de los estados, de San Sebastián, Humuya, Comayagua y de Islas Caimán, una hija que tengo en Islas Caimán aquí anda. ¿Y aquí amanece bailando la gente? Sí, amanece hasta las 3 de la mañana. Este es el principal ambiente que se vivió en el municipio de Cane, en el departamento de La Paz, donde muchas personas de diferentes sectores de Honduras se trasladaron a este lugar dándole la bienvenida al año 2017 con este carnaval de año nuevo aquí en Cane, en el departamento de La Paz. Con este gran ambientazo que duró hasta ahora de la madrugada, vamos a retornar con ustedes con el video de mi compañero Samuel Palomo. Muchas gracias.